¿Qué es el premio a la Delegación de Empleo de la Diputación de Córdoba? Nosotros, además, este premio a la Delegación de Empleo de la Diputación de Córdoba supone un impulso y supone reafirmarnos en ese trabajo que estamos realizando en materia de empleo y de lucha contra el desempleo. Una de las decisiones que tomamos de manera inmediata fue crear por primera vez la Delegación de Empleo en la institución provincial. Tuvimos nuestras críticas porque, efectivamente, el empleo no es materia, no es competencia de una Administración local, pero aunque no sea competencia, desde luego, para nosotros es una prioridad de primerísimo orden. Con la Universidad de Córdoba, a quien quiero agradecer desde aquí esa continua colaboración, somos dos instituciones que vamos de la mano porque coincidimos en las necesidades que tiene esta provincia, en las posibilidades que tanto desde la Universidad de Córdoba que es un referente como institución educativa y también de investigación y muy implicada con las cuestiones que afectan a la sociedad cordobesa, junto con la Diputación de Córdoba colaboramos, lo hemos hablado muchas veces, el rector y yo, yo creo que somos las dos instituciones que más convenios firmamos a lo largo de todo el año con total seguridad. y realizamos programas como el fomento de prácticas de universitarios en ayuntamientos y en empresas de la provincia y también programas que pretenden fomentar la cultura emprendedora, la cultura empresarial entre nuestros jóvenes universitarios. Estamos llevando a cabo iniciativas que son importantes, sobre todo para el fomento de empleo entre los sectores, los colectivos más vulnerables que más dificultad tienen a la hora de acceder al difícil mercado laboral. Por ejemplo, los jóvenes y en los presupuestos de la Diputación de este año 2018 llevamos un programa pionero para el retorno de los jóvenes y del conocimiento a nuestra tierra, a la provincia de Córdoba. También incluimos este año un programa novedoso, pionero, que tiene que ver con facilitar el acceso al mercado laboral a personas con discapacidad que van a realizar prácticas, pero que además conlleva la contratación de personas que guíen, que ayuden y que formen a esas personas en los distintos puestos de trabajo. En materia de mujeres, dentro de la Delegación de Igualdad, también llevamos programas específicos de acceso al mercado laboral de mujeres con especial riesgo de exclusión social o con especiales problemáticas como la violencia de género. En definitiva, para nosotros, es verdad, no es una competencia de la Administración local, pero la lucha contra el desempleo y el fomento del empleo es una absoluta prioridad y la entendemos de forma transversal en toda la institución provincial y de manera muy particular y con mucho protagonismo en la Delegación de Empleo que creamos y que hoy, con todo ese trabajo que hayamos realizado a lo largo de estos escasos tres años y de manera muy especial con la colaboración con la Universidad de Córdoba, reafirmamos que fue un acierto crear esa Delegación de Empleo porque en este sentido todo suma y cualquier iniciativa ayuda a plantear esa lucha por la principal prioridad de esta provincia que es el empleo. Este año las cuatro instituciones que son premiadas, son cuatro instituciones que al premiarlas no solo queremos mostrar gratitud por la colaboración que vienen prestando con nosotros, sino también mostrarles, y creo que lo son conscientes de ello, de nuestro deseo de seguir colaborando en temas que son cruciales para la Universidad de Córdoba. Así como al presidente de la Diputación, sabéis que tenemos una gran preocupación por todo lo que es la empleabilidad de nuestros estudiantes, el emprendimiento, el desarrollo de la provincia de Córdoba, y ahí junto con la Diputación estamos haciendo un programa que es pionero y que creemos que cuando tenga un poquito más de rodaje pues podrá dar algunos resultados bastante importantes. En definitiva, una auténtica satisfacción poder contar hoy con las cuatro instituciones y confiar en que sigamos colaborando, trabajando y consiguiendo lo que todos queremos, esa mejor formación de nuestros estudiantes para mejorar la sociedad.